Llegó el momento de todos para que el conocimiento no sea de unos pocos. El Jardín Botánico del Quindío abre las puertas del paisaje y la naturaleza de la región cafetera a miles de estudiantes que llegan a visitarlo cada año en Calarca. Caracol y Bancolombia es el momento de todos. Desde hace 18 años, cuando abrió sus puertas, el Jardín Botánico del Quindío cumple una importante labor social y es dejar entrar gratuitamente a centenares de niños estudiantes de escuelas y colegios públicos del departamento. En esta ocasión acompañamos a más de 50 niños y niñas del Instituto Tecnológico de Calarca que por más de cuatro horas gozaron su encuentro con la naturaleza de la tierra donde nacieron. Vi chigüiros y vi aves, ardillas y me gustó mucho la experiencia de haber venido acá. Yo conocí más especies de animales que no conocía y pues también se siente mucha paz, mucha tranquilidad. El espacio donde los menores se sienten más felices es en el mariposario. Acá huelan 185 de las 18 mil especies que tiene el planeta. ¡Quietos, quietos, por favor! Me gustó mucho venir acá al Jardín Botánico y que una mariposa se subiera a mi rostro. Tengo una hermosa mariposa en mi dedo, es hermosa. El jardín cuenta con más de 500 especies de plantas y 170 especies de aves sobrevuelan sus bosques y campos. Es una experiencia muy bonita para ellos y como para uno de padre. Para Alberto Gómez, fundador y actual presidente de la Fundación Jardín Botánico del Quindío, la educación y el afecto para los niños es la mejor sinergia para acercarlos a la naturaleza. Somos conscientes de que en la medida en que ellos aprendan qué es la realidad biológica de nosotros, este país se puede salvar. Estiman los directivos que durante los 18 años de su funcionamiento han ingresado gratis al menos 40 mil estudiantes de escuelas y colegios públicos de esta región. Estiman los directivos que durante los 18 años de su funcionamiento